Se ha quedado todo como lo dejaste Solo quedé el cactus, aquel que me compraste Tus llaves encima de la mesa del salón La letra limpia con nuestra canción Yo no te cojo por la luna de los tres Yo te sigo esperando a la vez No me veo como aquí No quiero todo de ti No sé si me lo haces Y quizás si me lo haces Y no me voy a ir a tu cuerpo Quiero volver con mi Quieres ser las sedes Y despiertas de mí Y tú me beso. y amarte La hermosa, la verdad, la santo hay que aun todo sin entrar por un lado y cuando se fue todo el trastorno ¿Tú qué recibas? ¿Qué al conmigo besaste? ¿Qué te lo te cuento cuando te entra a la escuela? No quiero todo decir porque sin darme un poder y no seas un peligro ... y... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!